Luis Castro Obregón, presidente nacional de Nueva Alianza, ofreció en Durango una conferencia de prensa en la cual el tema principal fue su análisis sobre el escenario político y económico de México. Además, puntualizó que el llamado a no votar es un error. Bueno, eso va a ser la conferencia. Creo que estamos viviendo, es el momento en el que, ya una vez realizadas las reformas estructurales más relevantes en el siglo XXI, de segunda y tercera generación, lo que debemos es aterrizarlas, no desviar el espíritu de las reformas estructurales, porque de eso depende cómo se comporte la economía hacia finales del sexenio y en adelante depende que seamos capaces de que México crezca con prosperidad. Creo que el peor sabotaje a la democracia es llamar a no votar o anular el voto. Lo hagan grupos radicales o lo realicen parte de la sociedad civil con buenas intenciones. ¿Es un error anular el voto o es un error no votar? ¿Por qué razón? Porque se les deja la decisión a otros, porque se fortalece que las cosas sigan igual. Para HP y Análisis Político, reportó Gabriela Arreola.